Más fresco que allá, pero bien, el calor del grupo, todo sí. Miguel, ¿qué planas para este segundo partido? Pues bueno, vamos a cambiar, prácticamente todo el equipo, vamos a ver a los demás. Y hacer el mismo, como lo dije, el juegue tiene que ser el mismo ritmo, la misma intensidad y la misma idea futbolística. ¿Complicada que repites? Pues repetir, puede ser, tiene que ser Paul, digo Paul, porque por ese lado, bueno, yo tengo que regresar. Eso ahorita en la cabeza es la idea que tenemos, trabajar hoy en la tarde para ya definir bien el cuadro. ¿Puede ser un hecho la entrada de Raúl Jiménez y de Gio en la zona de arriba? Paul, lo a repetir nada más, bien clarito. Chaparrito, chaparrito, por favor. Bueno, esa va a viajar, eh. ¿El Miguel qué tan exótico que apareció ahorita aquí en la ciudad? Pues lo dan claro, pero bueno, pues sí, cada país, en frío, aparte de ser mucho frío. Vamos a frío.